Martín, llegó tu hora. Estoy nervioso, pero sabés que también estoy muy contento. ¿Por qué contento? Porque siempre me ha tocado estar del otro lado y porque además creo que nunca a mi mamá le he hecho una suerte de homenaje o un reconocimiento como ella se merece. Pero nuestra historia es bien bonita y bien especial, así que feliz de poder conversar contigo. Entonces vamos a empezar por tu faceta como hijo. No como el animador que eres, que ha tenido mucho éxito, que conquistas, que la gente te sigue, te quiere, sino también vamos a conocer a ese hombre que ha dudado, que ha tenido miedo, que ha fracasado, que ha sufrido, pero que también ha aprendido mucho. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo la recuerdas? ¿Con alegría? ¿Con cariño? No, una niñez espectacular, espectacular. En Miraflores, al lado del Sporting, en Viña del Mar, esto es un barrio residencial, yo vivía en un pasaje. En un pasaje, para un niño, lo mejor. Es como la serie de los 80, en la misma casa. ¿Jugabas en la calle? Toda la calle. Yo era de los que jugaba fútbol en la calle, todo el día, transpirado, que después me llamaban desde el segundo piso. Y mucho deporte, te encantaba. Mucho deporte, desde chico, sí. El rugby, el fútbol, el timpon. Y además una infancia muy querida, porque estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, que tiene cuatro años menos que yo. Sí, le hacía sufrir harto. ¿A mi hermana? Sí. Y al principio, obviamente, peleas mucho, pero después cuando vas creciendo, te sacabas en las cabezas las muñecas. ¿Pero cómo? No, pero ¿cómo? No, me metí un par de muñecas en un momento de... Claro, eran las peleas de niños de ese minuto. Siempre me gustó toda la parte artística. Entonces, si quería tomar un taller de algo, de teatro, ahí estaban mis papás. Cuando me puse a jugar tenis, me llegaron a los campeonatos fin de semana y partían a las ocho de la mañana. Clases de teclado, piano, me metían en una academia, después clases en la casa. Después clases de pintura. Y mi mamá, además, hacía clases en la casa. Mi mamá partió muy joven haciendo clases. Yo no tengo recuerdos de ella sin gente en la casa. Toda mi niñez y mi adolescencia, yo llegaba del colegio y mi mamá estaba con 20 personas en la casa haciendo clases, la mayoría mujeres. Entonces yo llegaba y en vez de ir a hacer las tareas o de cualquier cosa, yo me instalaba con las señoras, con las mujeres. ¿Y a bordar, no? No, yo aprendí a bordar en algún minuto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Mi mamá me enseñó a pintar. Mi mamá tenía unos hornos donde podía coser la cerámica, después teñir lana. Tiene unas manos muy bonitas, pero al mismo tiempo también unas manos con las que ha trabajado toda su vida. Bueno, como la mía. Exactamente. Y además también una cultura donde el machismo estaba completamente erradicado. Porque en realidad te criaste con puras mujeres. Pues tu hermana, tu mamá, las tías, las hermanas de tu mamá. Sí, pero mi papá también estaba presente y llegaba los fines de semana. Sí, pero llegaba a la casa donde las mujeres la llevaban. Cuando ya está todo resuelto. La llevaban las mujeres. No, esto era matriarcado, totalmente matriarcado. Tú eras un niño muy, muy inquieto. Te perdiste, terminabas arriba de los escenarios populares en la calle. ¿Cómo debe haber sufrido tu mamá? Porque por Dios que eras inquieto. Sí, yo era un cabro muy inquieto, muy, yo creo que desesperantemente inquieto. Bueno, hasta el día de hoy duermo muy poco. Por eso mi mamá, yo creo, me metió en la mayor cantidad de actividades posibles para que me cansara. Claro. Muy chico, la avenida Perú. Y hice un chute a Rafael Acarra, en mi gente, en la época. ¿Qué edad tenías? Cinco años. No, como cinco. Y me subí, porque yo tenía la peluca rubia, corte de acénica. Claro. Y empecé a hacer un show para cantar. Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis. La gente empezó a cachar este cabro, ¿qué es lo que hace este cabro hiperventilado? Después empecé a pedir plata. Y me dieron plata. ¿Y qué te dieron? Oye, o sea, moneda para algodón, para lo que fuera. Y yo creo que ahí mis papás vieron que a mí me gustaba el escenario. Yo siempre me he sentido más cómodo en un escenario que bajo un escenario. Una cuestión media rara, pero es verdad. Y eso fue, creo que, marcando un poco mi personalidad. Bueno, yo sepan esos niños, ¿has visto esos niños que han siempre transpirado? Sí. Yo andaba todo el día transpirado. Todo el día transpirado. Mi mamá ha tenido mucha, mucha paciencia, pero la tengo que haber vuelto loca, loca, loca. Y además muy apegada a ella. Mi mamá, por ejemplo, seguía de repente un fin de semana a mi papá, o de repente le tocaba viajar, que era muy pocas veces. Sí. Y a mí me daba mi velita. ¡Al tiro! Claro. Al tiro. Y eso era porque... Que no se vaña. Que no se vaña. Hay un episodio también que yo pienso en tu mamá, más allá de la paciencia que de haber tenido, pero no aguante. De haber sido tremendo. Te perdiste. Y también como a los cinco años. Nosotros vivíamos en Viña, el colegio estaba en Reñaca. Ya llevaba unas dos, tres semanas en el colegio. Y le pregunto a mi mamá, que estaba hablando por teléfono, mi mamá estaba hablando por teléfono y le digo, mamá, mamá, me invitó Bruno Pelerano, que era el compañero que tenía el jardín y que habíamos entrado justo al colegio. Me invitó Bruno a su casa. Entonces mi mamá estaba hablando por teléfono y me dice, ya, ya, sí, ya, ya. Y yo me di por autorizado. Mi mamá había preguntado mucho, ¿quién se preocupa de que los niños se suban a la micro correspondiente, al número que le corresponde? Entonces yo, en vez de subirme a la micro tres, me subí con Bruno a la micro seis. Que era la que se lo llevaba a la casa de él, no a la tuya. Exacto. Y mi madre, el paradero que da dos cuadras de la casa, va a recibirme en ese minuto a las dos de la tarde. La micro para y no me bajo. Dos de la tarde. Me muero. Mi mamá casi se volvió loca. Yo creo que por eso es muy aprensida, se volvió casi, yo creo que se volvió loca. Mi mamá dice, bueno, Martín Cárcamo, el niño que viene de la micro tres, que tiene que llegar acá a Miraflores. No, no, no se subió a Martín Cárcamo, ¿cómo no se subió? ¿Cómo no se subió? ¿Cómo no se subió? No, no se subió. Empecé a llamar al colegio, empiezan a, van a la piscina, una piscina antigua que había, a revisar, a decir que me había caído la piscina, el colegio estaba al lado de un estero, empiezan a recorrer, no, nada de la locura. Y mi madre, empiezan a llamar junto a mi papá a todos los compañeros de colegio para ver si me había ido a alguna casa. Pero este niño, se acaba de cambiar de casa y no tenía teléfono. Ella entregada como a la fe, mi mamá es muy creyente, mi madre nunca ha tenido ninguna joya, pero tenía un anillo que le había regalado la madre de mi papá, que había traspasado generaciones, qué sé yo. Entonces va al sanatorio marítimo que ya no existe, donde había un cura, llega como loca a las seis de la tarde. Ay, ¿a las seis? Si todavía no salió de ti. No, nada, y el cura le dice, mire, mire, esto es una manda, no, es una manda, por favor, recíbanme este anillo. El cura le dice, pero ¿por qué? Recíbalo, recíbalo por favor, esto es lo más preciado que tengo en términos económicos, se lo dejo, usted verá lo que hace, pero yo necesito que se me cumpla lo que estoy pidiendo. Resulta que a las ocho, ocho y media, me encontraba un amigo de mi papá del trabajo en la casa, que fue la última casa que encontraron, yo estaba jugando feliz. no, ocho y media. Ocho y media noche, estuve como seis horas y media perdido para mi mamá. Me acuerdo que mi mamá me abrazó mucho y que se puso a llorar. Ya, yo me imagino hoy día que soy papá un niño.